Vale, inicio la grabación ahora porque ahora es cuando me lo voy a empezar a pasar bien con Anivia. Ahora me voy a esforzar para que mi equipo pierda la partida. Lo siento, chicos, pero cambio de bando. Ahora voy con ellos. Voy con el equipo enemigo. ¡Matadle! No había forma. Voy a matar ahora aquí a todos los posibles. ¡Matadles! Están encerrados. Bueno, lo han intentado. ¡Vamos! Es que mi equipo está trolleando. Mi equipo estompea, tío. Debe ir a intentar robar todo el farm o posible. Que ha sido nada. Vale, vale. Ahora sí, ahora sí. Es que no... No puedo. O sea, el equipo enemigo está demasiado por detrás. No pueden con nosotros, tío. Pues yo puseo. A ver, equipo enemigo. Venga, estompearles. Que no se pueden escapar de ahí. Están muertos. Va, matadles. Ahí, ahí, ahí. Matadle, matadle. Está aquí. No, a mí no. A mí déjame en paz. Yo voy contigo. Matadle, matadle. Le han encerrado. Ahí, ahí, ahí. Muerto. Good job. Vamos, equipo. Me hemos matado a... Abuela, psicópata. Se ha ido al pozo. Matamos a Timo. Era un bait para el Graves, tío. En verdad, le hemos hecho un bait. Me vuelve el muro pronto. Podré matar a la... Les puedo matar. Les puedo matar. Venga, está muerto. Buen trabajo, equipo. Vamos, vamos. Vamos, doble kill. Hostia, triple kill. A ver, ya tengo un 40% de cooldown reacción. Así que realmente, pues ahora me voy a hacer a Petty. Así ya mato, pero... Vamos, equipo. A ver, ¿a quién queremos matar? ¿A quién hacemos focus? A la abuela psicópata, a Canete7, a PhoenixDangel o a Sneaky. Sneaky... A ver, de momento, abuela psicópata al pozo. Ahí viene encerrado que no se pueda mover. Seguro que rajea. Seguro que rajea en el chat. Canete7, no te voy a ayudar. La mierda, me he comido la... No, pero a mí dejadme. Y yo voy contigo. Vamos a ver. ¿A quién podemos encerrar? Bueno, como este timo salga un poco para adelante, te meto... Venga, que está encerrado. Mátala, mátala. Que está encerrado, matadla. Ya está tryhardeando, tío. Pues al pozo. Bueno, ahora la Hanna también la ha troleado un poquito. Bueno. Aquí en huevo puedo ver como todo mi equipo va a matar a todo el mundo. Derrobo el Penta, tío. No, Penta, for you. No, Penta, for you. He dicho que voy con ellos. Pobrecillo, tío. No hago daño a nadie, no ataco y solo ataco en el momento justo. Y mira, ahora te voy a encerrar ahí. Venga. Yo es que con Aram... Con Aníbal y Aram no puedo pasar de nuevo. Venga, vosotros los dos os voy a encerrar. A ti, venga, encerrado. Es que... Es una polla, tío. Y dos. Uy. Uy. Ese muro no sirve, tío. Si te estompean, tío. ¿Han visto la partida un poco? Me estáis viendo todo el Tokio Gold, el perro. Ya, me acabo. A ver. Yo creo que lo puedo matar. Matar a la Queen fácilmente. Venga, venga, venga. Está ahí. No, no, no. 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 Toma, al Cho'Gata y a Gresi. Pues mira, ahí te quedas. Toma, Legolas. No. Mierda, pero a mí. A mí déjame que yo voy contigo. Mana por mí, tío. Un Zonya bueno, me puedo partir el culo con un buen Zonya. Vamos a esforzarnos para que el Lucian no pueda hacer carrito. El Lucian y la Queen nos están esforzando aquí para hacer carrito. Y vamos a esforzarnos nosotros para que perdamos esta partida. Mi propósito es perder. Ya os lo digo. A ver, a ver, a ver. A ver si puedo encerrarles. Encerrado. Va, pero es que aquí tengo un doble, tío. Primero voy a matar al tío este. Pero ya trolleo otra vez. Es que tenía que matar a la Hanna porque... Porque lo tengo aquí en el salón y... Nada, la... La Ashe pierde, tío, en verdad. No sé por qué lo intento trollear, tío. Estaba claro que perdía. Ya no voy a pushear, tío. Pushear es el tryhard. Le voy a robar farmer. Bueno, salte de esa. De ahí no sales, ya te lo digo Mira, te podría ayudar, ¿verdad? Mira, que te ayudo, yo te ayudo, te ayudo, te ayudo Ayudado Bueno, aquí tengo que hacerme un play, ¿no? Mierda No ha habido play today Not play today Not play today La seta, la seta, la seta La seta, la seta, la seta, la seta Por coger la cura, tío Por coger la puta cura, tío Es que pobre Lucian, le he robado el Penda, tío Me ha dado la Nibia, ¿sabes? El Lucian ha sido quien me ha dado la Nibia Y encima no le he dejado el Penda Me he rido mucho cuando se le quitó la Nibia He sido muy feliz Venga, a ver a quien puedo trolear ahora No sé Toma Estompeado A ver, es que se han suicidado, tío Pues mira, le voy a poder trolear sin que pueda atacar, ¿sabes? Ahí, ahí, ahí Nos vemos, nos vemos Bien jugado Vamos equipo Hemos hecho un buen trabajo Pero a ver, dejadme ya en paz A ver, que yo voy con vosotros, tío Me matan, ¿sabes? Me matan los de mi equipo, tío No entiendo por qué No entiendo por qué Mira, voy a hacer un Muramana, tío Que el Muramana ahora tiene que pagar unas buenas hostias Voy a matar a gente a autotacks, tío Mira, matadle, matadle Que le he encerrado Mira, la verdad que Mira que autotacks pego ahora O sea, a esa Ashe le ha matado a autotacks, tío Mira Gol Bueno, Chobat Estás quedado vendido Ahí, ahí, ahí Matado a Chobat Ahí, ahí, ahí Vamos, vamos Graves, ahora te ayudo Ahora te ayudo, Graves Te salvo, te salvo Mira, te los separo No te puedo ayudar el otro Ese está encerrado Ahí, ahí, ahí Venga, 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 venga Buen trabajo, equipo Déjame en paz Putajana Y se hace un doble, tú Eso es autotacks OP de Anivia, tío A ver A ver A ver dónde les puedo encerrar esta vez Mira, Teemo está ahí Voy a decirle al equipo enemigo que Teemo está aquí cuando Cuando se acerquen Bueno, el abuelo psicópata al cojo Eso es lo primero Oh, tío, me lo he encerrado bien Oh, The Place A ver, parad el carrito Joder, he intentado robar más que nada Pero no he podido Ya estás contenta, Hanna ¿Estás contento? Yo estoy aquí para trolear a mi equipo No veo nada ahora, tío No puedo trolearles Tú Eh, no Ah, no lo he ido a encerrar bien, tío Pero ¿por qué me atacas? ¡Que voy contigo! No entienden que voy con ellos, tío Se me parece que lo dio por todas las actividades A ver El Petter se piensa que voy contra él, ¿sabes? Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira todo el rato, tío No sé Esto se está volviendo aburrido, tío Va a tocar Zonia Venga Quiero la R ahora Es que mira que eres malo, Petter Petter viene a ser la Hanna Que yo le conozco como Petter Es que se han suicidado por intentarme matar ¿Sabes? Y tenía que hacer el tryhard para matarles a ellos, tío Bueno, bueno Como tryhardeo, eh No les doy oro y todo, tío A ver, ahora que me puedo comprar Ataque speed necesito Pero no, no tryhardeéis No acabéis No podemos acabar No puede ser No, no Que hemos ganado en serio, tío Matadles a todos Que no acaben Que no acaben Matadles Matad a Kalete7 Matad a OchoGat Buena equipo Buena Vale, bien, bien, bien Vale, 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 vale Aún Aún podemos Hacer el combat Yo me esfuerzo Me esfuerzaré Aún podemos Hacer el combat Venga, venga Rompete el inhibidor Vamos, vamos Pero que no os voy a atacar Rompedlo, rompedlo Que no os ataco Yo no os ataco Rompedlo Que no os ataco Y nada Me van a matar a mí ¿En serio? Serán guarros Pues ahora te mato Yo a ti Los he intentado salvar, eh Pero no puedo, tío Pero es que mi equipo Les mata a todos, tío No puedo esforzarme A ver Te voy a intentar salvar, Hanna Los paro al menos, tío Bueno, me han hecho una mierda En este muro, pero No lo sé, tío No sé qué hacer, tío Mi equipo estompea, macho Yo no puedo No puedo perder Bueno, pues te robo el kill al menos Nah, no han traigardeado, tío Mira que me he esforzado por perder, eh Te lo prometo Me he matado como a 15 de mi equipo, tío Pero No puedo perder En cambio, voy a ranking Y no puedo ganar Ni yo no dio 18 a 1 Me cago en la puta Pero bueno Esto va a ser todo por hoy, chicos Espero que os haya gustado el streaming He intentado He intentado perder, os lo prometo Pero no puedo, tío Mi equipo Mi equipo Es demasiado bueno para perder, tío Mira que me he esforzado, eh Es que no he hecho nada de daño Si es que he sido el que menos daño ha hecho de mi equipo Si es que no he hecho nada Pero no he podido, tío No he podido No ha sido suficiente, tío Pero bueno Lo dicho, espero que os haya gustado el streaming Eh... Hasta aquí va a ser todo por hoy Eh... Voy a... Voy a... Bueno, le tendré la vacía en un momentito Y bueno, lo dicho Que recordad que si os ha gustado Pues podéis seguirme en las redes sociales De Twitter y Facebook Para enteraros de cuando estoy online Os voy a dejar todos los links En la descripción del vídeo Y a la gente de Twitch En el chat de Twitch Y nada, muchas gracias por haber visto el streaming Sobre todo os recomendaría Que me siguiesis O suscribísis al canal de YouTube Porque si queréis aprender sobre League of Legends Creo que ese va a ser vuestro canal Ya que... Ya que voy a hacer muchas guías muy interesantes Ya de momento solo he hecho la de Irelia Pero la de Rumbles Próximamente la haré Muchas otras cosas Que yo creo que si queréis subir En los pueden interesar mucho Así que bueno Hasta otra gente Y... Debo con papaya Lo siento chicos Pero es que me han hackeado la Maina Así que no puedo jugar Rankings Hasta otra gente